Hola, aquí estamos, lo prometido es deuda. Os voy a hacer el pollo en 40 minutos en el Ultra Pro en el microondas. Vais a flipar con el resultado. Aquí tenemos el Ultra Pro que está de oferta este mes. Quedan los días que queda de este mes, ¿vale? De 108 a 54 euros. Y vamos a hacer el pollo. ¿Nos preparamos? Nos dije ayer, en el vídeo que habéis visto, que aquí en la parte de atrás del Ultra Pro pone los litros, pone al máximo y al mínimo de grado que tiene que poder, que ponerlo en el horno. Se puede usar en el microondas, en el horno. Y es importante que cuando lo metéis en el horno, ¿vale? Con la tapadera. De la parte de arriba a la tapadera tiene que estar 5 minutos. 5 centímetros, que será una cosa así más o menos. No pegarlo al top porque se puede estropear, ¿vale? Venga. Vamos a coger el pollo y vamos a empezar. Mira, un señor pollo. Cada la receta se la dedico a mi amiga Alfie, que lleva un montón de tiempo diciéndome cuándo va a hacer pollo, cuándo va a hacer pollo, cuándo va a hacer pollo. Pues ahora voy a hacer pollo, ¿vale? Cogemos un limón de la huerta, cogemos un tenedor y pinchamos varias veces para que el aroma se desprenda. ¡Mmm! ¡Qué olor! Yo huelo el limón y se me antoja hacerlo con leche. Los aromas, ¿no? Pinchamos por varios sitios. ¿Vale? Ahí. Cogemos el pollo y lo ponemos así, haciendo el pino. Cogemos un poquito de sal. ¡Ay, no me caben los dedos! Espera un momentito que voy a... Mira, te quedas solo. ¡Eh! ¡Ay, el pollo, el pollo, el pollo! No se aguanta. Voy a volcarlo. Voy a dejarlo ahí esperando. Abro el bote. Si no, no me caben los dedos. Lo dicho. Cogemos el pollo y lo ponemos haciendo el pino. Cogemos un poco de sal. Y lo mocemos. Cogemos un poquito de sal. Y lo echamos. Metemos dos hojitas de laurel porque son muy chiquititas. Y cogemos el limón y lo introducimos. ¡Eh! Lo dejamos en stand-by. ¡Eh! El aliño que vamos a preparar, como ustedes queráis, lo que tengáis en casa. ¿Vale? Yo le voy a poner un poquito de pimienta. ¿Vale? Le voy a poner un poquito de sal de ajo. Sal de ajo no es. Es ajo deshidratado. Un poquito. Tomillo. Tomillo. Del cerro La Gloria. Y del campo mío. Un poquito de mezclado porque me dio mi cuñón a mi hijita. Y luego fui al campo y he cogido del campo y lo he deshidratado. Pimentón de la vera. ¿Vale? Y un poquito más. Para este pollo colorado, como si hubiera ido a la playa, está puesto ahí como los nórdicos, que vienen coloraditos. Y sal. ¡Ay! El orégano. El orégano. Que se me olvida. Aquí tengo el orégano en este súper bote que es súper apañado. Mira con qué facilidad hago el orégano. Eso es el orégano. Mira. Este orégano es también de mi amiga Belén. Que lo tiene de su campo. Y cuando se acuerda de mí me lo trae. Y yo lo tengo metido en este bote. Mira con qué facilidad sale el orégano. Mira. Me encanta. Ahora cogemos una cucharita y lo mezclamos un poco. ¿Vale? Lo mezclamos, lo mezclamos. Mira. Aquí todas las especies. Que tiene romero. Le echa. Que te gusta a ti echarle... ¡Ay! Pues mira, un poquito de cayena de esta picadita para darle un toque picante. Se lo echa. Yo en este caso no se lo voy a echar. Que la tengo ahí. No me acuerdo a cogerla, pero no. Otro día voy a hacer unos entremuslos al estilo Washingenshin. Que no me acuerdo de dónde es. Para hacer qué va. ¡Oh! ¿Cómo está? ¡Oh! ¿Cómo está esa receta? Bueno. Cogemos nuestro aceite puro virgen extra. El alobe. Que yo creía. Alobe se decía. Cada vez que veo una receta y ponía aceite alobe. Y yo decía. ¿Qué marca es esa? Yo no entiendo qué marca es esa. Y al cabo de los años me he enterado que alobe significa aceite virgen de oliva extra. O algo así. No me acuerdo. Y yo creía que era una marca. Bueno. Echamos nuestro aceite. Ahí para mezclar todo esto. Yo creo que ya nos vamos a hacer un poquito a dieta. Y mezclar. Todas las semillitas. Todos los de ellos. Quizás le vamos a echar un poquito más. ¡Uh! Lo vuelco. Vale. Perfecto. Queda esto así. ¿Vale? Que tenéis una brocha. Lo usáis que la brocha. Que no. Con las cucharas. Que no. Al estilo de Jamie Oliver. Con las manos. Después lavársela. Ahora. Cogemos nuestro ultra pro. Nuestro pollo. Ahí está el tío. Mira. Aquí está. Lo ponemos aquí para no guarrearlo todo. Mancharlo todo. Porque. Y cogemos. Nuestra especia. Y lo echamos todo por nuestro pollo. Por todos lados. Mezclándolo bien. Las alitas. Si cae algo. Que caiga para abajo. ¿Vale? Venga. Ahí. Todo bien puestísimo. Ahora le damos la vuelta campana al pollo. Mira. Sí. Perfecto. Oh, yo lo que estoy. Estoy loca de contento con mi pollo. Con mi ultra pro. El pollo, el pollo, no. El pollo, cuando tú ustedes veas y después el resultado del pollo, vaya a flipar, vamos. Seguimos poniendo. Me parece que me queda una amiguita corta de semillas. De especias. De lujo. No, no. Ponemos con los muslitos. Ay, yo el culo se lo he cortado. El culo del pollo no me gusta. Estaba ahí. Siempre viene con el culillo. Y ahí me da un poquito de fatiga. Porque por ahí sale cosa. Y yo lo he quitado. Ese es un poquito más de aceite. Para adornarlo bien. Esto lo dejo un poquito seco, me parece el de esto. Tiene que haber hecho un poquito más líquido. Seguimos poniendo. La alita del norte. La alita del... Bueno, esto no es alita. Esto es culo. El muslito. ¿Vale? Creo que voy a hacerle el chilo de Jamie Oliver. Porque con la cuchara, como va para allá y va acá. Voy a terminar de echar el aceite. Y voy a darle un masaje relajante al pollo. Las manos limpias. Y a amasajarlo. Por todo sitio. Para que quede perfecto. ¿Ve? Porque esta zona del culo como que no. La alita. Sabía que era un poquito transparente. A las manos. Ahí. Mira que a gusto está el pollo. Ahí. Esta alita. Uy, las alitas que me gustan a mí. Con la piel crujentita. Ahí. Perfecto. Ahora sí me gusta. Vamos a ponerle las alitas en su sitio. Perfecto. Las manos. Queda súper hidratada con el aceite de oliva. Bueno. Pues cogemos su tapadera. La ponemos. Y 20 minutos el microondas a tope potencia. ¿Vale? Ahora vuelvo cuando llegue con los 20 minutos. Y no olvides que se va a hacer una eternidad. Venga. Hasta ahora chicos. Ya han pasado 20 minutos. ¿Vale? El ultraprobo quema un poquito. No se haya estrevido. Bueno. Ya como hace dos o tres minutos que lo he sacado del microondas. Como que ya va un poquito menos caliente. Pero tenéis que tener cuidado. ¿Vale? Abrimos como siempre os digo. Bueno. España ya no me hace falta. Como siempre os digo. Levantamos la tapadera. Mirando hacia afuera. Para que el vapor salga para afuera y no te queme. ¿Vale? Mira. Ay mi pollo. Ay mi pollo como está de 20 minutos. Mira, mira. Ahora viene la parte más difícil de la receta. Darle la vuelta al pollo sin quemarte. A ver como lo hago. Porque esto siempre a mi me cuesta mucho trabajo. Habrá gente que lo haga la primera. A ver como me sale a mi. Sin quemarme. Con cuidado. Meto la mano por aquí. La banana no. Ay, ay. Mira, mira. No va malote. No va malote. Ay, mira, mira. No me va a costar tanto trabajo. Pues de espalda. 20 minutos más. ¿Vale? Y ahora mientras que hacemos 20 minutos más. A ver. ¿Puede ir tú a meter los 20 minutos? Mientras que yo hago lo que quiero hacer. Siguana. A que no salga. No salga que se estampilla más. 20 minutos, nene. Vale. Y ahora. Estoy aquí. Normalmente hago las patatas. Si queréis comida sana. Si queréis comida sana. Ahora. Metéis las patatas debajo del pollo. Y en estos 20 minutos se hacen las patatas. Pero yo soy un poquito anti sana. No es que sea anti sana. A mí me gusta también la comida sana. Lo que pasa es que las papas fritas me gustan un montón más. Entonces. Mira lo que tengo. Estoy loca. Con. Con ella. Es mi amiga del alma. Y voy a hacer unas patatas que llevo. Yo que sé. Las de tiempo. Queriendo hacer estas patatas fritas. A beber niños. Cuando la vean. Porque todos los niños que vienen a mi casa. Porque yo tengo en mi casa como. Como una. Ahora con la pandemia. No. No tengo niños en mi casa. Pero normalmente mi casa es. Como un hotel. Siempre tengo niños. Siempre tengo niños. Y cada vez que vienen los amigos de mis niños. Pues hago las patatas fritas. Cortadas así. Y ellos se vuelven locos. Porque sus madres no hacen las patatas. Y se vuelven locos. Entonces os quiero enseñar cómo hacer las patatas. ¿Vale? Voy a pelar una. Con el pelador universal. Que tiene dos posiciones. Una. Que es lisa. Para la patata. Para la piel de las cosas normales. Y si la giramos. Tiene como unos pequeños dientes. Para que se agarre mejor a la piel. A la piel del tomate. Que es muy resbalosa. Ese tipo de piel. Pues con esta. Que tiene como dientes pequeñitos. Se agarra. Y los pelo divinamente. ¿Vale? Si no. Por la parte lisa. Y tú coge tu patata. No tengo aquí papelán. Bueno. Voy a coger este. Para echar las cáscaras. Ha caído yo. Y coge otra de esto. Y es súper fácil. Vas cortando. Y mirad. En un momento. Tiene la patata pelada. Hay patatas que tienen muchas mijitas. Que normalmente cogemos el cuchillo. Pues no. Aquí al ladito del pelado. Tiene esto. ¿Lo veis? Que es para quitar las raíces. Para quitar puntitos que estén más. A no ser que te toque una patata. Que esté muy negra. Y tiene tú. Bueno. Lo puede hacer. Pero te cuesta más trabajo. Es un cacho muy grande. Pero por ejemplo. Esta raíz que tiene aquí. Metes el cacharrito. Y listo. Mira. Con esta aprovecha la patata al máximo. Otro unidito. Bueno. Como a esta hay que lavarla antes. Porque hay que lavarla un poquito. Y tiene un montón negro. Lo voy a dejar aparte. Voy a coger las patatas que tenía preparadas para hacerlo. ¿Vale? Mira. Limpia la mano. Voy a poner aquí mi mandolina. Que se pone nerviosa y hace la caidita. La ponemos aquí. Cogemos. La patata. La ponemos aquí. La enganchamos. Súper protección para que no te corten los dedos. ¿Vale? La mandolina tiene distintos accesorios. Distintas posiciones. Más gorda. Más fina. La ponéis a la jesura que a ustedes os guste. Depende de la patata como la vaya a hacer. Yo, por ejemplo, la he puesto en el tres. Y la he puesto con la cuchilla redondita. Para hacer esta fantástica patata. Estoy loca. Giramos hacia abajo. Y la patata se me desengancha. Giramos hacia abajo. Doblamos. Subimos para arriba. Giramos. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Giramos. Movimiento de muñeca. ¡Ay! ¿No nos está cortando bien o qué? Se está cortando bien, pero como es muy larga, no tiene poca base. ¿Vale? Bueno. Lo intentamos. Otra vez. Giramos para abajo. Giramos la muñeca. Subimos para arriba. Giramos para abajo. Ya el chico dice el puntito. Giramos la muñeca y para arriba. Abajo. ¿Ves? Giramos hacia arriba. Cortamos. Giramos hacia arriba. Cortamos. Giramos hacia arriba. Esto ya cuando le coge el puntito es un vicio. Tirándole toda la vuelta. A ver. A ver las patatas como quedan. Me han agarizado desde la vuelta. Mira las patatas. Voy a la otra vez, ¿no? Porque me ha salido una mitad regular. Pero mira la lechura de la patata. Voy a cortar unas poquitas más. No sé si esto lo cortaré o lo vearé. Pero es que es la primera vez que lo uso. Porque yo llevo queriendo la mandolina. Yo que esté la de año que llevo. Y ahora por fin la he conseguido. Me la he comprado. Giro. Corto. Giro. Corto. Giro. Para arriba. Corto. Giro. Para arriba. Corto. Se corta cuando va para abajo. Ahora sí. Ya me van saliendo. Era. Las patatas. Las patatas. Está más gordita. Estas son las patatas que yo quería cortar. Para mis niños. Que a mis niños les gustan todas estas cosas. Claro. Es que sabe. Le he cortado así. No sé si lo veis. Como la boca al lele. Está bien. Y por eso me sale así. Tenía que haber cogido la patata. Pero es que los nervios. Tú sabes. ¿No? Voy a seguir cortando la patata. Para abajo. Giro. Voy para arriba. Y corto. Giro. Para arriba. Y corto. Giro. Lo estoy haciendo despacito para que lo veáis. Giro. Giro. Corto. Giro. Corto. Giro. Y corto. Mira. Pues así. Todas las patatas. Mira. Una argolla. La podemos deshidratar en el horno. No se deshidrata. En el microondas. Le pongo unos enganches. Y ya estamos preparadas para las ferias. Bueno. La feria. Una feria en tu casa. Mira. Otra patata. Súper loca de contenta. Bueno. Voy a freírla. Y ahora os presento. Bueno. ¿Qué queréis? ¿Saco el pollo? O lo presento ya en la fuente. A ver lo que hago. Ya vemos. Le voy a decir aquí a mi amigo que le dé al pausa. ¿Puedes levantarte y darle al pausa? Que estoy ahí. Que tengo un director que me está grabando. Venga. Ahí. Bueno. Ya han pasado los otros 20 minutos. Esto tarda más tiempo en freír la patata que en el pollo. Qué lástima. Y abrimos con cuidado. Para que el humo, para antes, para que no te quemes la cara. ¿Vale? Y ahora, a coger el pollo. A ver si me sale tan bien como antes. Con cuidado. Por arribita, por abajito. Lo tenemos. Lo tenemos. Y le damos la vuelta. Porque esta parte, me gusta más la otra, ¿no? A ver cómo le doy la vuelta. ¡Uy! Ahí. Muy bien. Ahí. Ahí está mi pollo. La piel se la he roto una mijita. Pero bueno, la preparamos así con la cucharita y listo. Ya está el pollo para comer. ¿Qué lo queréis un poquito más tostadito? Ponéis el gratinador. En este coquito esto. No me quiero quemar. Ya no. Está caliente. Ahí. Aquí está el pollo. ¿Qué lo queréis más doradito? Pues, un poquito de gratinador. Y listo. Vamos a decorar con las patatas. ¡Mira mis patatas! ¡Mira mis patatas! La he puesto en esta. Pero, güey, que tengo yo. Que es rojo por fuera. Y doradito por dentro. Que me encanta. Estoy in love con este bote. Y esta patata de lujo. Tenía que ponerla aquí. Y coge tú tus pinzas. Y las coloca por leito del pollo. Y pues, nada y menos tiene el pollo hecho. No tiene que ir a comprar el pollo. Que sí que hay que comprar pollo hecho. Pero, y lo sano que está con tus abillos. Tus productos de tu campito. ¡Mira! Ahí. Toda la fuente llena de patatitas. Me queda corta. Pero es que está la otra patata friéndose. Ahí. Aquí lo tenemos. Me encanta. Ahí. El pollo. Con todo suavío. Te lo dedico a ti, amiga. Que sé que tanto vale el pollo. La semana que viene te llevo tu ultra pro. Y ya te está haciendo el pollo este. Super bien. En el horno un poquito más de tiempo, ¿vale? En el microondas ha sido 20 y 20. Y en el horno, pues, quizás 25 o media hora. Le damos la vuelta y otro. Y otro a media hora. Y guardes fantásticos. Mi amiga Mary Cookie de San Lucas. Lo hizo la semana pasada. Y fueron esos media hora y media hora. Y le salió tan bonito como este. Bueno, el mío un poquito mejor de ella. Esto hay que decirlo. Hay pollo sin gluten, sin lactosa. Para todos los alérico que hay. Con patata frita. Que no quiere comer patata frita. Patata escocía. Pues bueno. Bueno, espero que os guste la receta y que la vayáis a hacer, ¿vale? Venga. Besitos al aire. Voy a cortar. Me voy a mover porque mi cortadoz ha ido a seguir friendo patata. Venga. Adiós.